Estimado Damián, a ver, ¿qué fue lo que viste en el partido? Yo creo que lo que más, bueno, estamos todos muy emocionados, contentos, pero yo creo que para rescatar más allá del resultado y todo lo que vimos, que es un poco lo que estamos sintiendo todos, es la forma, ¿no? Se está llegando, se llegó a clasificar que no solamente importa el objetivo, no solamente importa el fin, sino los medios. Y me parece que Argentina está llegando de una forma que creo que ningún otro equipo mostrando un montón de cosas que a nosotros nos hacen sentir orgullosos de este equipo que nos está representando. Porque en algún punto, lo hablábamos mucho esta semana, este es un torneo bastante amateur, cuando se habla de tanta profesionalidad y tanto profesionalismo, jugar para la selección, para estos chicos, es alejarse del profesionalismo y volver a su esencia de cuando empezaron a jugar. Esto tal vez, para quienes están en el mundo profesional, no es tan del día a día. Para el jugador de fútbol, acá no importa ni el contrato, ni lo que te pagan. De hecho, estos chicos millonarios y grandes jugadores del mundo, en este momento, después de una temporada tan larga, hasta podrían estar en la playa tomando sol. Sin embargo, están ahí representando al país y volviendo a lo más primitivo que cuando ellos empezaron a jugar, que es por el gusto de jugar, por el placer de jugar y por el placer de representar a su país. Y lo están haciendo de una forma, que por eso vuelvo a repetir, no es lo mismo cuando en el fútbol hay mucho de dialéctica sobre si importan los medios o no importan los medios, si lo que importa es ganar o no. Bueno, cuando ves estos ejemplos de quienes logran objetivos reparando en el camino, te das cuenta, o por lo menos yo me alineo mucho en esta línea. Tenemos, perdóname Lucho, tenemos el lujo de tener un técnico que no se parece a ninguno, y no digo porque fue el mejor jugador del mundo en algún momento, sino que es un técnico que 20 minutos antes del partido te habla con el corazón abierto y te cuenta cómo se pone a llorar frente al mensaje de texto de cada una de las hijas y se encierra en un baño para que el resto de sus jugadores no lo vea. Y tenemos un técnico que además sabe, porque los últimos partidos me parece que los cambios fueron oportunos, exactos. Puedo discutir si antes o después tendría que haber hecho algún cambio, pero que los cambios le cambiaron la cara del equipo y terminaron de definir el partido, es totalmente mérito del director técnico que tenemos, así que también tenemos un lujo ahí. Inclusive cambió mucho el equipo, ¿no? Había como siete, no sé si... Sí, hizo varios cambios. Siete cambios, eso en un mundial es una apuesta bastante importante, digamos, si uno viene jugando bien con un equipo conformado de determinada manera, a mitad de camino hacen un cambio así. Eso no es casual y un poco lo que decía él recién, creo que también tiene que ver con la forma que Maradona está ejerciendo el liderazgo. Y lo está ejerciendo de una forma que yo creo que una de las grandes sorpresas para mí es Maradona en este mundial, de estar ejerciendo el liderazgo de una forma en la cual hay muchos, porque ahora nadie lo recuerda, pero al principio cuando se lo nombró a Maradona era, y no sé si va a poder, va a bajar del pedestal a la tierra, y está ejerciendo el liderazgo de una forma que... y aparte nos representa mucho, yo creo que esto de los abrazos, de una forma muy latina, muy como somos nosotros, cuando uno ve a otras elecciones tan frías, tan distantes, tal vez representativas de su cultura, Maradona es un poco lo que somos nosotros como cultura, en este caso te diría hasta lo mejor de nosotros, y también con sus contradicciones puestas todas ahí, y yo, bueno, si vamos a hablar de Maradona me puedo quedar hasta las 5 de la mañana. No, nos pasa todo, nos pasa todo. Nosotros te dejamos. A ver, Pablo. Sí, yo iba a seguir en la línea también, pero el cabrito me la cambió. A ver, Maradona es muy distinto, lo sabemos hace 35 años, una cosa por el estilo, digamos, siempre fue muy distinto, no solamente por la categoría de jugador, sino como figura político-cultural, es un ser absolutamente insólito e irrepetible, y creo que lo más interesante de este Mundial, en términos de lo que puede funcionar para la cultura argentina, es justamente esa reaparición de Maradona, esa cosa del símbolo nacional popular, digo, con lo que yo vengo insistiendo mucho últimamente. A mí no me gusta que nos cuente sus emociones y que siga insistiendo en hacer público todos sus sentimientos privados, etc. Pero al mismo tiempo hay que reconocerle pura coherencia, hace 35 años casi lo mismo, digamos, ¿no? Esto es, la vida de las gordas la conocemos todos minuciosamente, el hecho de que estuviera Claudio, y todos sabemos que Claudio está al lado de las nenas, pero no es la mujer, porque la mujer es Verónica, que es una rubia de 31 años, porque se encargó de hacer una conferencia de prensa. Está buenísima, dijo. Además dijo que está buenísima, porque de esa manera dejaba claro que su afecto con los jugadores era puro afecto y no era homoerotismo, digo, es él en toda su plenitud. Yo no sé si es tan buen técnico, me encanta cómo está jugando el equipo, pero lo que sí hoy demostró que tiene un plus que no tiene nadie. Cuando lo tira Palermo a la cancha demuestra que además de todo, eso no es genio táctico, es genio narrativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El tipo dice, voy a poner, creo que Palermo va a ser los únicos 10 minutos de fútbol que va a tener durante el Mundial, y creo que estaría bien que así sea, pero dice, lo voy a poner y va a ser un gol, y entonces todo el mundo se va a acordar que yo hice jugar a Palermo en el Mundial por primera vez en su vida para que sea el único gol de su carrera en un Mundial. Digo, eso es genio narrativo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Es genio cultural por el lado de Maradona. Pero vos sabés que yo tengo la sensación, sin saber absolutamente nada de fútbol, y tampoco he seguido, más allá de lo estrictamente necesario, la carrera de Maradona. Pero vos decís, todo el mundo se va a acordar de mí que fui el técnico que lo puso a Palermo para que haga... Yo leo ahí también una cuestión de generosidad, no una cuestión de se van a acordar de mí, sino tengo la oportunidad de ofrecerle a Palermo esto y esto de Palermo. Quizás lo dije mal y sonó que alababa el narcisismo de Maradona. No, 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 no. No, es más bien el hecho de que, pongámoslo así, todo el mundo va a recordar este Mundial porque Palermo entró y hizo un gol. Más en ese sentido, no que se van a acordar de mí. Lo dije mal, estoy de acuerdo con vos, no es un gesto narcisista de Maradona. Es inteligencia cultural, es inteligencia cultural. Tiene esos chispazos que, insisto, más antes que futbolísticos, son políticos culturales. Bueno, vieron que hay muchos equipos de Europa...